Ya voy a empezar a hablar hoy Voy a echar gasolina también Voy a echar gasolina Voy a hacer la cola para echar gasolina Atención, plata, piezas preciosas, ríes, brillantes y esperanzas Nadie te la amas Esperamos unas 24 horas en 5 de julio con Bellapista Al lado de la Lamolitana Inelizándome, frente a Vingo Pulguerías, Moura del Rey La mejor de Venezuela A la hora de disfrutar la Moura Politana Asi a la Moura Politana Ficamos un gran problema